Elecciones de la Ciudad de México El próximo domingo 1 de julio se llevarán a cabo las elecciones de la Ciudad de México y será renovado el jefe de gobierno por elección popular. Estará a cargo del poder ejecutivo de la ciudad durante un periodo de seis años sin posibilidad de reelección. Se formaron las siguientes alianzas. Coalición Frente por México, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, cuya representante es Alejandra Barrales, abogada y política de la Ciudad de México. Fue presidenta del PRD y secretaria de Educación Pública del Distrito Federal en ese entonces. Senadora y diputada. La Coalición Todos por México, PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Con Miquela Riola Peñalosa, quien es un abogado y politólogo que ha desarrollado su carrera en la financiera rural como subdirector corporativo de BAN Rural y director general de planeación e ingresos y jefe de la unidad. de legislación tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2016 fue nombrado director del Instituto Mexicano del Seguro Social y renunció en diciembre de 2017 para ser candidato al gobierno de la CDMX. Coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, de quien Claudia Sheinbaum quedó como candidata. Es una política científica y activista. Doctora en Ingeniería Energética, quien fue secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal y jefa delegacional en Tlalpan. Además, le fue entregado el premio Jesús Silvia Herzog en el área de Problemas de Desarrollo y el premio Joven Investigador de la UNAM en Innovación Tecnológica. Elecciones Presidenciales 2018. En las próximas elecciones del 1 de julio se elegirá al presidente de la República Mexicana, es decir, al jefe de Estado y del gobierno. El próximo presidente comenzará su gobierno el 1 de diciembre de 2018 y por única ocasión desempeñará su cargo por un periodo de 5 años y 10 meses a causa de la reforma político-electoral de 2014. Los candidatos a la presidencia de México son Andrés Manuel López Obrador. Militante del Partido Morena y aspirante a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia. Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo. Es un politólogo proveniente de Tabasco que durante su carrera se ha desempeñado como presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y fue jefe del gobierno del en ese entonces Distrito Federal. José Antonio Amid Curibreña. Nació en la Ciudad de México. Es un político y economista que representa a la coalición Todos por México formada por el PRI, Partido Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza, cuyo último cargo fue el de secretario de Hacienda y Crédito Público. En ese mismo sexenio fue secretario de Desarrollo Social y secretario de Relaciones Exteriores. Ricardo Anaya. Proviniente de Querétaro, es un político y abogado mexicano, militante del PAN. Aspira a la candidatura presidencial con la coalición Por México al Frente, conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ha sido diputado federal y presidente nacional del Partido Acción Nacional. Margarita Zavala. Una abogada y política que proviene de la Ciudad de México y fue la primera dama durante la presidencia de Felipe Calderón. También fue diputada plurinominal del Congreso de la Unión y durante 33 años militó en el PAN. Renunció a él en el 2017 para presentarse como candidata independiente. Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco. Originario de Nuevo León, es un político e ingeniero mexicano que se ha desempeñado como diputado federal por el PRI y como presidente municipal de García en Nuevo León y gobernador con licencia del Estado en Nuevo León.